Pues vamos a comenzar. Hola, vamos a continuar con Dynasty Warriors. Estamos haciendo el modo ambición y hoy el live se va a tener que empezar más tarde, así que hoy el live se va a ser un poco corto, así que va a ser buen día para continuar con el modo ambición. A ver si se hace muy pesado o no, porque esto aparentemente van a ser partidas repetitivas una y otra vez, así que yo qué sé. Hicimos dos o tres partidas, creo, el otro día nada más. Terminamos de conseguir armas, lo cual me recuerda. Ahora. Nunca me llegué a equipar el arma del 6 estrellas, solamente me equipaba la de 5. Así que eso. Ups. Esta congela, no veo por qué no. Sigo teniendo dos armas que tienen las dos mismas cosas, pero bueno. ¿Qué más da? Luego a lo mejor debería intentar conseguir la de 6 estrellas de Lubu, pero por ahora vamos bien. Conseguimos un montón de tíos genéricos. Que no me sirven ahora mismo para nada, que yo sepa. No podía ponerlos en ninguna parte, ¿verdad? ¿Tengo materiales que usar? Sí. Más a la armería, todo a la armería. A ver si me da algo interesante. No sé si podría haber puesto las barracas. Bueno, sí, me sirven para poder conseguir 50 aliados, para poder construir la instalación esta, pero luego les hubiera nivel a Lubu, solo porque sí. Y la casa del té, no sé si ya nos comimos algo. Puedo, no tengo supervisores posibles. Y tengo, hay como 100.000 páginas de aliados, 10 páginas de aliados de oficiales genéricos nada más. Pero bueno, todo estupendo. Casa del té... Oh, gente genérica. ¿Tienes algo que decir, Chenden, antes de que te sacrifique a nuestro dios? Probablemente para subir nivel a Lubu. Interactuar con otros aumenta tu propia visión, el rango de visión. Es importante hablar con mucha gente diferente. Sí, claro. El resto son todos genéricos. Tienes algo de comer. Tengo que comer todos los días, gastarme 100... Tengo bastante dinero cada combate. Por ahora estas dos cosas siguen haciendo lo mismo, así que me da igual. Ataque, defensa y vida. Me han dado un poco más... Me han dado ataque y defensa. Me han dado varias cosas a la vez. Me han dado ataque pequeño y defensa pequeño. No es que lo vayamos a necesitar, pero lo voy a poner en caos. En esta partida siguiente, aunque va a seguir siendo de tutorial. Pero vamos a empezar ya de una puñete a la vez. Vamos a continuar con la cosa esta. Por cierto, el live stream hoy lo estoy haciendo tanto en Twitch como en YouTube. Pero muy probablemente voy a tener que empezar a hacer los live streams solamente en Twitch dentro de poco. Ya lo anunciaré. Vas a salir, ten cuidado. Me iban a explicar algo de la fama. Según el guardia, la batalla a la que te vas a dirigir te permitirá obtener fama. Aunque puedes obtener fama simplemente ganando una batalla, obtendrás incluso más completando misión. Si completas misiones. Pongámoslo en caos porque por ahora vamos sobradísimos en las primeras partidas que son fáciles. Luego con las armas difíciles, a lo mejor lo tengo que volver a poner en difícil. Pero teniendo las armas buenas, creo que vamos bien. Tenemos Luo Yang, 1 con 1, de bonificación. Xian Yang, batallas poco convencionales. Son las que te deben dar fama. Los turantes amarillos y las Yanrath de Gu Zhang, que me dan 1,2. Una batalla centrada en la... Vale, son distintas. Batalla centrada en rescatar gente. En la que se puede conseguir fama muy fácilmente. Y parece que Sima Zhou está por ahí. Gao Ding, Sun Qian, son genéricos todos. Y el resto son batallas centradas en defensa, en la que se puede ganar la fama fácilmente. ¿Cuál partido hacemos? Con ultimate. No lo voy a poner por si acaso, pero caos yo creo que sí que podemos hacer de una estrella caos. Relativamente fácil. Puede que muramos rápido, pero hay que intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En difícil vamos sobradísimos. Vamos a probar un poquito más de dificultad. Caos ya era respetuoso. Ultimate creo que lo debieron meter en la expansión ya como una cosa más a lo loco todavía. Que no sé en qué cambiará. Supongo que te quitarán más vida los enemigos. Turbantes amarillos. Gu Zhang es la que nos puede dar más ventajas. Además, turbantes amarillos ya la vimos el otro día. Voy a poner Gu Zhang ahora que todavía no ha entrado mucha gente. Luego ya decidimos qué partida. Pero me da 1,2. Voy a intentarlo. Aunque a lo mejor en general... Bah, eran todos genéricos. Turbantes dicen por ahí. Demasiado tarde. Pero... Luego... Podría poner la canción que yo quisiera. Pero honestamente ninguna me ha llamado mucho la atención. Salvo el tema del Ubu. Tema del Ubu. Misión. Derrotar o no sé quién, tío. Aquí creo que... Rompe la línea defensiva. Tengo dos misiones que hacer. Voy a intentar hacer las misiones. Porque supone que eso es lo que me va a dar fama. Pero la diferencia de estas partidas es que simplemente dar misiones que hacer tampoco es muchísima diferencia. Con lo normal. Pero he puesto el tema del Ubu así por lo menos. Hay algo interesante que escuchar. Me han dicho que tengo que matar de tío genérico. No me lo tengas en cuenta. Aquí están una cantidad interesante de vida. ¿Creéis que la capacidad de funcionar del espectador? Sí, pero de vez en cuando hay que... Tengo que gobernar con mano de hierro porque no se puede confiar. Ya, lo... Tendría que haber puesto turbantes amarillos. Pero esa partida ya la vimos. El último día. Y esta no. Así que por eso. Es porque me apetecía a mí. Nada más que para fastidiar, básicamente. Dios mío. La gente tarda un montón a con morirse. Voy a tener que abusar de... Hemos... Asegurado... Lo de los refuerzos. Uy, me han dado una alfombra. Así que todo ventajas. Pero... Ha llegado un mensajero. Tendré que des... Consigue la información del mensajero. Tendré que ir a ver al mensajero. Esto va a ser hacer misiones por hacer. Pero... Tienen muchísima vida en caos. Lo que va a ser un poquito cansino. Ya veremos. También debería romper la línea defensiva esa que había ahí abajo. Pero voy a ir a ver el mensajero y luego mato a los enemigos esos. Intentaré abusar de lo del muso aéreo que me ha dado un montón de furia. Y a base de eso... Será más rápido. Pero en caos a lo mejor va a ser un poco cansino. Puede que lo vuelva a poner en difícil. Ya veremos. ¡Tú! ¿Qué se cuentan por ahí? El mensajero me ha dado la información. Me he reunido con el mensajero. 250 fama. ¿Por qué no? Pero el problema es que no puedo entrar hacia donde me dicen que tengo que entrar. Creo que debería ayudar a mis aliados. Pero el caso es que estas puertas están cerradas y no hay guardián de la puerta. Para poder ir a por ellos. Salvo que dé un desvío grandísimo. Y voy a tener que dar un desvío grandísimo si de verdad quiero atacar a esos enemigos que están ahí abajo. Que es otra misión. Pero voy a defender primero. Voy a hacer lo de ataque muso en el aire y furia. Y ya está. Estoy en medio de la furia. Pero el caso es que no ha subido la furia. Al máximo ni de coña. Tengo un problema con el tipo este que me hace la contra del elemento. ¡Uuuh! ¡Ok! Esto no es tan fácil como esperaba. Ponerlo en caos parece que me superan. Sobre todo al no tener la variedad de elementos que debería tener. Así que va a ser complicado. Voy a morir. Necesito furia. No hay suficientes enemigos como para que me den mucha. Ah. No hay suficientes enemigos como para que me den la vida. Ah, sí. Se me están uniendo aliados. Ah, peligro. Eh, no me he saltado antes a un sitio donde había vida. Caballo, sálvame. Esto no ha funcionado como esperaba. Esto no ha funcionado como esperaba. Ah, no veo vida. Podría esperar que se me descargue el muso, pero esto va a ser súper cansino. Nada más que porque, como no tengo variedad de armas, no puedo contrarrestar al tío este. Hola. Oh, oh. Caballo. No es un buen momento. Vale. Tú. Ah. ¿Por qué cojones? Bueno, da igual. Se ha muerto. Les quería hacer el muso, pero no ha salido el muso. Quiero unirme a ti. Vale, bien. Bienvenido al equipo. Yo voy a golimear por ahí. Tengo que dar una vuelta muy bestial para llegar hasta allí, pero espero que haya unas escaleras, porque parece que eso es una pared. En el ultimate me hubieran matado definitivamente. Hay escaleras, vale. No sé para qué nos sirve hacer esta misión, pero creo que hasta que no la hagamos, de todas formas, no vencemos la partida. No hay vida por ningún lado, de verdad. Aunque más muso para mí, pero... No ver vida. Caballo. Caballo. Ven hacia mí, gracias. Voy a volverlo a poner en difícil, pero en difícil es demasiado fácil. No hay término medio. Pero para hacer caos debería tener más nivel. Tal vez. Ah, joder, no he pillado al que quería pillar. Pero tengo la furia. Oh, eso no es vida, es experiencia. Dime que me has abierto la puerta, por lo menos. Si no, literalmente no sé cómo entrar hasta ahí. Algo falla. No podía... No podía matar a los capitanes esos que había del World of Guardianes de la puerta. ¿Por qué no puedo entrar ahí? ¿Tengo que llevar a alguien a alguna parte? No entiendo lo que quieren que haga. Y lo que no entiendo tampoco es que no me den vida. No tengo camino. A mí me parece que por lo menos tengo vida aquí. Creo que no me recuperan vida en este modo. Tendré que matar tíos genéricos hasta que algo ocurra. Pero los guardianes de la puerta no estaban disponibles, ¿verdad? Oye, Lu Bu, por cierto. ¿Qué haces aquí parado? Ah, no te pude poner como guardaespaldas. Tenía que haberte puesto como guardaespaldas. Pero no tenía los créditos que tampoco sé cómo ganar. Imagino que con la experiencia. Vamos a matar genéricos mientras no sabemos qué hace. Pero podría morir perfectamente. Esto va a ser... Una pequeña desgracia. Vale, yo creo que está suficientemente salvado. ¡Guau! ¡El genérico se ganó el sueldo! Ok. ¿Y esto qué significa? Que perdamos la partida. ¿No tenía que ganar 90 seguidas? Para que me dieran a Red Haren. No sé si esto me habrá fastidiado. Gaolan, tú no eres de la última. Te he capturado de todas formas. Pero debería ponerlo en difícil solamente. Tengo un poco de hambre. Bien por ti. ¿Y eso qué me dieron ataque y defensa? Tú. Vida y ataque. Vale. ¡Lubu! ¿Por qué no quieres ser mi guardaespaldas? Eso no hubiera ocurrido. Además, te podías haber movido un poquito, ¿no? ¿Cómo ponía a guardaespaldas? Sigo teniendo solo 30. Creo que me van a hacer repetir la partida de la fama. Fícil. Fama, 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 fama. No se ha visto. Repetimos. Aunque igualmente sigo teniendo el problema de que no sé cómo abrir esa puerta. Pero ya veremos. A lo mejor la partida ha cambiado. No parece que haya cambiado. Kauan Min está aislado. Reúnete con él. Las misiones sí que han cambiado. Han aparecido asesinos. O sea que esto sigue siendo al azar. Pero si me abrís las puertas, a lo mejor mejor. A lo mejor tardé demasiado tiempo, pero no podía ir a por el general. De hecho, no hay general ahora mismo tampoco. ¡Tú! Ya me he reunido contigo. Y voy a matar a los asesinos en cuanto pueda. Vale, porque la misión esta vez es escoltar a este tío. Pero esta misión va a ser rápida porque el sitio al que hay que escoltarlo está al lado. Igualmente lo que voy a hacer es matar a esos asesinos si puedo. Es una misión también. Como estamos en difícil ahora no tengo miedo. Pero no debería meterme en Kauan sin un arma de cada color. Bueno, vale ya. Oh, me han dado un animal. Eso puede ser bueno. Quieto y un arma. Oye, como te llames. ¿Me quieres seguir o...? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás matando genéricos? Voy a matar a los tíos con nombres. Espero que de esa forma vaya por lo menos para allá. Mirad lo que quieras. Yo voy a matar a tus asesinos. Que no te importa. Vamos, espero que no. Aunque me siguen quitando porque no puedo abrir esas dos puertas de ahí abajo. Hola, asesinos. ¿Cómo os va? Hecho. Oh, me dan armas los dos. Con la cantidad de armas que hay en este juego no sé si realmente merece tanto la pena. Pero ya está. Ya tengo... Oh, bandidos están atacando a los campesinos. Rescatar. Sigamos haciendo misiones, pero el tío ese, que supongo que es nuestro capitán y supongo que es lo que hará que venzamos la misión, no parece realmente muy interesado en huir. ¿Tendrá que ir literalmente yo al lado suyo sin montarme en el caballo lentamente para que me siga o...? No estoy seguro de que tendremos que hacer, pero ya veremos. Una pregunta. ¿Está emitiendo en YouTube? ¿Alguien lo está viendo por YouTube? Porque, como ya digo, a lo mejor en Repoco voy a tener que emitir solo en Twitch. Y ahora mismo no sé si va a funcionar en YouTube. Por motivos. En live stream, me refiero. Pero hagamos esto en difícil, tranquilamente. Oye, dejar de... Estúpidos asesinos. Dejar de matar a mis campesinos. Los necesitamos por algún motivo. Pero no me dan vida en este modo. Esa es la pequeña complicación. Ahora está huyendo. Ahora está huyendo. Mira. Perfecto. Las misiones han sido completadas. Hemos conseguido mil y pico de fama. Creo, en total. Cuatro misiones, mil de fama. Si este tío quiere llegar a su objetivo. Cuando te apetezca. Te veo ahí en el mapa. Venga, no te hagas... El remolón. Debería ir para allá. Pero por otro lado... Podría ir para allá. Derrota a las fuerzas enemigas en la vecindad. Hay enemigos ahí. Espero que no sea nadie con nombre. Voy a dar la vuelta más larga. Voy a intentar matar a todo el mundo. Si puedo. Es una obsesión. Que no debería. Pero lo sigo haciendo. No puedo evitarlo. A ver si esta vez sí que puedo pasar por aquí. Tú no se supone que deberías abrirme la puerta. Estate quieto ya. Tío, ¿qué sé? Necesito 50 aliados de todas formas para empezar a construir eso. Pero esta puerta no se abre. No se supone que... Como me temía. Va a haber que dar más vueltas que un tonto. Y al final no he cambiado la música de esta vez. Así que... Tenemos canción genérica. No canción de Lugu. He rescatado a Koan Min. Yuhu. Lo he hecho a aposta. Hemos ganado. Bien. Se ha rescatado solo. Menos mal. Bueno, cumplir las misiones. Que es lo que importa. Y no hemos tenido que reintentar la partida. Es mentira. Hemos conseguido, gente. Buen trabajo. ¿Ha sido capaz de obtener fama completando alguna misión? Batallas poco convencionales. Son buenas para obtener fama. Etcétera, etcétera. ¿Dónde me hice la fama que he conseguido? 700 de un total de 2000. No, pero un total de 2000 será mi máximo nivel de fama. Ya veremos. A lo mejor hasta subir algún nivel raro de fama o algo así. Pero 700. Sin embargo, lo del liderazgo no sé cómo sube. Sigue sin subirme. Bla, bla, bla. 14%. No, necesito 2000 para el Tonketai. No pide mucho, entonces. 100 aliados para el Tonketai. Y 2000 de fama para el Tonketai. Y que el herrero... Y eso es el rango de las instalaciones. Necesito tener más instalaciones y a más nivel. Técnicamente solo tengo un 1%. ¿Has obtenido algo de fama? Ahora conoces los elementos... ¿Qué elementos necesitas para construir el Tonketai? Que sigue siendo un nombre extraño. Tener 4 instalaciones. Y subir todas a su máximo rango. Ganar más de 300 aliados. Ponía 100. Y obtener más de 5000 de fama. Las estadísticas me mienten. Esto completa la explicación básica de cómo construir el Tonketai. Hay otras formas de mejorar a tus oficiales. Pero esas situaciones se explicarán según aparezcan. Clarísimo. Li Qian. ¿Qué opinas de todo esto? Ahora sí podremos decidir. ¿Qué tipos de misiones hacer? De fama, de generales o de lo que sea. Si tienes tiempo libre deberías pulir la armadura. ¿No indirecta? Comamos algo y vayamos a alguna pelea al azar. Porque ahora mismo creo que sigo sin poder hacer nada. Me ha dado absolutamente las 3 ventajas. Guay. La hija de Lu Bu unificar a China. Estamos en ello. Pero hace falta hacer 100 partidas o algo así para hacerlo. Así que... Técnicamente no. Pero si las hago me dan a Red Hare y más cosas. Te he mejorado 3 veces. ¿Por qué no tienes... Sí tienes más variedad. Pero no gran cosa. Tienes algún arma de nivel 2. Tampoco es para tirar cohetes. Pero tú deberías poder hacer más cosas que las que puedes hacer ahora mismo. Lu Bu, ¿qué opinas de todo esto? No, tú sabes qué arma es mejor para ti. Encuentra alguna que te llame ya. Pero el problema es que las dos son de velocidad. Y no es una grandísima combinación. Tendremos que seguir para adelante. Mejores armas no vamos a conseguir ahora mismo. Guardia. Y ahora sí podemos decidir qué pijo hacemos. ¿Vas a salir? Ten cuidado. Ahora que has participado en los 3 tipos distintos de batallas. Y cada una tiene sus propias... Cosas. Deberías seleccionar el tipo de batalla basado en los materiales que requieras. Una gran batalla. Es una batalla a gran escala para ganar aliados. Batallas poco convencionales para hacer misiones para conseguir fama. Y una escala muza. Una batalla a pequeña escala. Que es más fácil o tener materiales. Difícil. Vamos a dejarlo en difícil. Está bien en difícil. Para rejalar tienes que hacer 95 peleas. No, 90. Se supone que son 90. ¿Por qué me parece que esta es la batalla número 1? Debería ser la batalla número 4. Oh, Dios. Estas 3 batallas que hemos hecho no cuentan. Son batallas tutorial, ¿verdad? Ahora sí que podemos elegir lo que queremos. Gran batalla. Turbantes amarillos 1,2. Que me da aliados. Y está Zuzan por aquí. Pero a quién le importa Zuzan. Batalla poco convencional. Para hacer misiones. Y está Sun Jun. Pero a quién le importa Sun Jun. Pero siempre son las 4 mismas batallas. No puede ser. Esto va a ser muy aburrido. La. Llanuras de Gu Zang. Escaramuza. Batalla pequeña. Materiales. Y está Zong Yu. Y aquí gran batalla en Luo Yang. Y está Lun Zi. Turbantes amarillos. Xiang Yang. Llanuras de Gu Zang. O Luo Yang. Gran batalla. Fama. Escaramuza. O gran batalla. La que queráis. Ahora sí que me da igual. Más aliados. Probablemente sea más instalaciones. Más materiales. Mejorar estas instalaciones. Y la fama todavía no sé para qué sirve. Turbantes. Esto va a ser como una partida normal. Turbantes. ¿Queréis ver los turbantes amarillos? De nuevo. Aunque ya lo vimos. Pero solamente me salen las 4 mismas batallas. No puede ser. Tiene que haber más variedad eventualmente. Turbantes. Vamos. Esta vez sí. Tema de Lubu. Ah. Es una gran batalla. Pero las he visto más grandes. No permitas que derroten a Lubu. No te preocupes. Es Lubu. Recuerda que son de una estrella ya. Pero también era de una estrella la otra misión. Y en caos. Al final. Al no tener la variedad de armas necesaria. Me han pateado el culo. Espero que. A más estrellas. Las batallas acaben siendo distintas. Porque esto va a ser muy deprimente. Si no. Siempre hay alguien. Aquí ganaremos aliados. Lo cual siempre nos viene bien. Y armas genéricas. Que a lo mejor luego debería vender. Voy a ver si puedo. Me parece que en este modo ambición. Se pueden cambiar los tipos de las armas. A ver si puedo convertir el arma de Lubu. En un arma de fuerza. En lugar de velocidad. Lo cual hará que ataque más lento. Pero creo que da igual. Así por lo menos. Podría ir cambiando de arma. Estos son materiales. Ay. Conseguí un animal nuevo. No he mirado que animal era. A lo mejor es mejor que el que tenía. Pero por ahora. Ni siquiera va a haber que desviarse mucho. Hay un enemigo ahí cerca. Donde está Lubu. Que tal vez debería ir a por él. Tendré que dar un pequeño. Una pequeña vuelta. Pero lo haré. ¿Cómo abro esta puerta? ¿Capturando esta región? Vale. A lo mejor eso es lo que tenía que haber hecho. Oh. En las puertas que no se abrían. Ahora lo entiendo. Había olvidado capturar regiones. Es una cosa que hacer a veces. Luego vendré para acá. Vamos primero. Aunque técnicamente tengo una misión que hacer ahí arriba. Aquí abajo. Quiero decir. Voy a ir arriba. A matar a ese general. Estamos queriendo ganar aliados. Oh no. Me están matando. Caban min. No te conozco de nada. Tengo que capturar esto. Si quiero subir. Caballo. Caballo. Vengo a un papi. Oh no. Me han roto la línea defensiva. No permitas que derroten a Lubu. Lubu no va a morir contra el genérico man ese de arriba. Pero ya estoy yendo ya. Gastemos musu. Como si fuera gratis. Joder caballo. Necesito alguno que no se pare con todo. Wow. Hacer 90 batallas en esto va a ser mucho. Tal vez deberíamos centrarnos en hacer batallas pequeñas. Escaramuzas. Para conseguir a Red Jare más rápido. Aunque no se. Quiero construir el como se llame ese. En teoría. Ya está. Lubu estás bien. Hemos capturado al tío este. Buen trabajo. Ala. Aquí te quedas. Vamos a ir para abajo esta vez. Por el camino más largo y probablemente más tortuoso. Abrirme la puerta. Soy aliado. Abrir. Gracias. Menos mal que te abren la puerta. En algunas peleas de la historia no me hubieran abierto eso. Sancton. ¿Cómo estás en peligro? Si tienes dos aliados al lado. Y cojo el peor camino siempre. Y no queda nadie. Para conseguir a Red Jare mejor sería batallas pequeñas. Lo mejor sería escaramuzas definitivamente. Pero por otra parte quiero conseguir los requisitos para construir el... ¿Cómo se llame eso? Para construir el... Edificio este para que venga el emperador. El Meca-Leca-Hai-Meca-Hai-Ni-Hou ese. Como se quisiera llamar. He olvidado el nombre. No voy a esforzarme en recordarlo. A ver, juntaros todos. Ok, caballo. No me hagas esto. Creo que con esto vale. Todo va bien. Tenía que matarte a ti. Es el único que no he matado. Ya está. Joder, siempre queda alguien. ¿Ya? ¿Está capturado este objetivo o no está capturado? Me ha dejado un arma. He roto la línea de defensa enemiga. Las puertas se han abierto. Bueno. Solo quería matar por matar en realidad. Pero vale. Este arma se supone que congela. Pero por ahora no he congelado ningún general con nombre. Es para lo que mejor me vendría. Y es para mí. Zuran. Tío superimportante. Ataque importante. Ya está. Le pudo la responsabilidad. Oh, la alfombra. Debería ponerme la alfombra. Tal vez, pero no. Odio la alfombra. Es una relación de amor-odio con la alfombra. Pero tal vez debería cambiar de armas. Sigo sin saber cómo subo el liderazgo. Pero bueno. He ganado algo de... ¿Fama? Tengo materiales que debería utilizar, por cierto. Ok. Ya sé cómo se hacen las batallas consecutivas. Hay un nuevo comando. Siguiente batalla. Puede que no sea familiar para ti. Pero seleccionando esto puedes avanzar a la siguiente batalla. A esto se refiere como batallas sucesivas. Con cada batalla que hagas sucesivamente, las recompensas que puedes obtener cuando vuelvas al campamento aumentarán. Sin embargo, no recuperarás la salud que hayas perdido en la batalla anterior. Inténtalo si estás dispuesto a enfrentarte al desafío. Estas son las batallas sucesivas. No sé si voy a poder hacer realmente 90 batallas sucesivas sin volver al campamento y recuperarme la vida. No en modo difícil. En normal, seguramente. El problema es que tengo las armas que no debería tener. Debería haberme forjado las armas bien y no tengo la posibilidad de forjar las armas. Así que vamos a tener que improvisar. Seguramente haré las batallas que pueda seguidas. Volveré al campamento y mejoraré mis instalaciones. Y entonces... Tengo que hacer las 90 batallas seguidas. Aparte de haber hecho ya batallas antes. No sabía que era así como funcionaba. Por ahora, siguiente batalla. Turbantes amarillos. Dos estrellas. 1,6. Ganar aliados. Gran batalla. Luo Yang. Pero siguen siendo las mismas cuatro partidas. Luo Yang. Batalla poco convencional. Fama. Y aquí está Chandiao y aquí está Luxion, que no son nadie. Escaramuza. Las llanuras de Guzan. 1,6. Materiales. Escaramuza, vamos. Su Su, que tampoco es nadie. Y Xian Yang. Gran batalla. Otra vez una batalla larga. 1,8. De bonificación. Y se pueden ganar aliados porque es una gran batalla. Y está Li Meng, que tampoco es nadie. ¿Qué hacemos? Turbantes amarillos. Luo Yang. Eh, Guzan o Xian Yang. Las mismas, las cuatro mismas de siempre. Guzan, que es corta. Sí, no, las de escaramuza son cortísimas. El problema es que no puedo recuperar vida, que yo sepa de ninguna forma dentro de las batallas. Ahí está la dificultad, salvo que tenga un arma con absorción, que pueda robar a los enemigos vida. Y esa va a ser una de las claves, imagino. Luego, a lo mejor debería tener que hacerlo en normal, las 90 batallas seguidas y cuando pueda cambiar las armas de tipo. Guzan. Vamos a hacer Guzan. Que va a ser cortita. Pero esto no era como imaginaba, pensaba que era hacer 90 batallas y ya está, pero no, es seguidas. Batalla número 2. Derrota a Susu. Pero derrotaré a todos los que puedan. Y conseguiré objetos. Au. Uuuu. Buen trabajo, como te llames. Me dan materiales, por lo menos. Voy a ir a por los generales que hay por ahí. Y ojalá de verdad hubiera alguna forma de conseguir vida. Ahora tengo la vida en amarillo, esto va a durar menos, lo que esperaba. Han llegado refuerzos enemigos. Oh, no. Material. Más material. Pero no vida. Y en la gran batalla no me dieron vida. No sé cómo tendré que hacer si quiero conseguir vida de verdad. Salvo hacerme un arma que robe vida. Pero para eso voy a tener que mejorar la armería. Intentaré hacer esta batalla y puede que otra. Seguidas. A ver lo que ocurre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Creo que me dieron ataque por aquí. Sí. Tú tienes que morirte rápido. Aunque me guardaré el muso para el líder. No, no he dado una habilidad. ¿Será por combo? Han aparecido refuerzos enemigos arriba. No parece que tenga ninguna repercusión. Vayamos a por el líder. Que estas batallas son cortas. Son para hacerlas cortas. Y capturemos al tío genérico que nadie conoce. Pero antes... Me dan materiales en este modo. A lo mejor en el modo de hacer misiones raras me pueden dar vida. No sé de qué forma podría conseguir vida a medio. ¿Me recuperarán vida de alguna forma cuando haga cierto número de batallas consecutivas? Estoy pensando. A ver, queriendo buscar una explicación. A ver si hay alguna forma de la que pudiera conseguir vida. Me vendría bien. Buenas noches. Material de arma no sé qué hace aún. ¿Podéis morir hace un solo muso? Uh, definitivamente no porque no le he dado el que le tenía que dar. Han llegado más refuerzos enemigos que sigo sin saber para qué demonios sirven y por qué debería importarme. Bien, pero luego lo tendré que poner normal. Por eso era tan fácil las batallas primeras. Luego van aumentando de estrellas y todo eso. Quiero vida. No sabía cómo iba a funcionar este modo, pero necesito mejorar mis armas. Necesito ponerles robo de vida y entonces creo que estoy bien. Gemas adquiridas 10. Aliados haciendo el moñas. Luchar en batallas sucesivas tiene múltiples beneficios. Cuantas más batallas luches, se volverán más difíciles, pero los beneficios aumentarán también. Además de las recompensas, ganarás una bonificación de continuidad, por llamarlo de alguna manera. La bonificación será heredada en cada batalla sucesiva, pero me parece que el tiempo límite no varía. El tiempo límite va a seguir bajando. Dependiendo de cuántas batallas sucesivas luches, podrás obtener armas o animales. Volvamos al campamento. No. Quería seguir haciendo batallas sucesivas. Esto era un tutorial también. No me dejan continuar. Quería continuar. Por Dios, he conseguido más fama de alguna manera, por lo menos. Pero sigo sin tener 50 aliados para poder hacer la otra instalación que me querían construir. Pero me han obligado a volver, quisiera yo o no. No entiendo por qué. ¿Tengo libertad en algún momento para hacerlo ya la misión? Hemos ganado cosas, buen trabajo. ¿Se puede jugar online? Ok. Han sostenido nueva información. Hay un tipo de batalla especial conocido como duelo. Los duelos aparecen cada dos o tres batallas sucesivas. Y puedes encontrarte con oficiales que normalmente no te encontrarías. Ahora lucha en batallas sucesivas e intenta llegar a un duelo. Vale, duelo supongo que será una batalla como de jefe. Fantástico, si solamente me hubiera dejado continuar y en lugar de volver aquí. Pero habrá que hacerlo en normal. Y por Dios, necesito mejorar las instalaciones. Vamos a mejorar esto a nivel 3. Y esto a nivel lo que pueda. Supervisores. Sigo sin tener gente especial que poder poner. ¿Y puedo ponerme ya a lobo? No. Sigo sin tener más dinero. Me pongo a los tres primeros genéricos que vean. Este me puede curar. Cúrame. Asistencia. Más curación. Es que he puesto ahora mismo. Conseguir cosas. Recuperación. Voy a poner a tres genéricos hasta que no pueda ponerme a lugu. Y ya está. Pero me recupera vida cuando estoy a punto de morir. Me recupera vida cuando esté a punto de morir. Y aumenta la defensa de los guardaespaldas que estén a punto de morir. Todo lo que sea curarse. Pero no os voy a subir de nivel. Quiero poner a lugu eventualmente. Esto nada. Genéricos. Voy a tener que ponerme algún guardaespaldas. Me están haciendo falta. Y animales. Tengo otro igual. Que es ligeramente más rápido al máximo. Pero con uno menos de poder. Me quedo... Es que demonios. Es ligeramente más rápido al máximo. ¿Puedo vender el caballo? Lo tengo repe. No me das nuevas cosas. Solamente me sigues vendiendo algún arma de nivel 2. ¿Cuánto nivel tengo que subir? Te voy a centrarme. Solamente en subir la tienda del herrero por ahora. Porque la casa del té que tenemos nuevo. Tampoco nada. No sé para qué os subo niveles. De verdad. Imagino que hasta nivel 10 no cambiará la variedad o algo así. Es un 1% más rápido. No llega. Es un 1% más rápido. Es 0,3% más rápido o algo así. Comer. Vida. Maravilloso. Pongámoslo en normal y intentemos hacer muchas peleas consecutivas. Porque ahora mismo lo que necesito son materiales. Por ahora no estamos haciendo nada. Pero esto va a ser un poco deprimente. Vamos para allá. El tiempo límite en batallas sucesivas es más corto que en las batallas normales. Además el tiempo límite se hereda para la siguiente batalla. Ya lo había deducido. Puedes extender el tiempo límite usando uno de los siguientes métodos. Matando a un oficial. Derrotando a múltiplos de 100 enemigos. O completar misiones en batallas poco convencionales. Y conseguir la bonificación de aliado. Las condiciones de bonificación de aliado que no sé qué son. Normal. Las 4 mismas. Turbantes amarillos. Gran batalla. Yu-Fu. A nadie le importa. Misiones. En Guzang. Lu-Gong. A nadie le importa tampoco. Escaramuza. Materiales. Que Wang Yi. Casi me engañan. No es Wang Yu. Escaramuza. Nada. En Lu-Yang. Xian-Yang. Gran batalla. Aliados. Duxi. La que prefiráis. Pero vamos a intentar hacer consecutivas. Y ahora tengo aliados. A ver si alguno me cura. Lu-Yang. Tiramos de escaramuzas para intentar hacer batallas consecutivas. No creo que llegue a hacer 90. Pero a lo mejor ahora que me pueden curar los aliados. Se puede intentar. Siempre que no me hagan salirme. Esta no suena mal. Pondremos que... Mira esta además están todos junticos. Vamos queridos tíos genéricos. Acabemos con Wang Yi. Quien quiera que sea. Tengo órdenes que dar a mis aliados con la cruceta. Au, au, au. No me quitéis una mierda de vida. Pero au. Bueno, vale ya. Ah, puedo ponerles a defenderme a mí o a atacar. Me han dado un logro por hacer que la gente haga cosas. Mira. Instrucciones. Estrategia. Todos al ataque. Si os matan por ahí es solo culpa vuestra. E inician alguna estrategia cuando los pongo al ataque o lo hacen automáticamente. No estoy seguro. Pero ir a matar gente. Eso es bueno. Ok. ¿Sabéis qué? Atacar al tío este. No os muráis. Quiero ver qué ocurre cuando aparecen los refuerzos en estas misiones. Aunque esté perdiendo un tiempo semivalioso. Pero así por lo menos ya lo sé para una futura batalla que pueda ser más importante que no esto. ¿Qué ocurre cuando aparecen los enemigos y tengo que hacer yo algo? Ah, no me acordaba qué partida era esta. Esta es... Donde atacábamos a Donzu o no. No. Creo que era la primera partida de Lubu. Esta es la de los eunucos me parece entonces. Estoy súper seguro. Pero puede ser. Pero dejadme comprobar a estos cuatro mamarrachos que han salido aquí. ¿Qué importancia tiene que hayan salido cuatro mamarrachos? Por cierto, ¿qué hacéis que no estéis atacando? ¿Sabéis qué? Defenderme a mi asesino. Hola. ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué me das? Treinta segundos me da. Que he perdido más de ellos. Y un material no ha merecido la pena. Venir a por este tampoco ha valido para nada. Vale. Me arrepiento. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nada, atacar era coña. No me defendáis a mí. Sí, para cuando queráis llegar. Esta es la que escapas con Kaokao. Es cierto. Es cuando escapas de Donzu o con Kaokao. Es verdad. Es la primera partida que jugamos, yo creo. Cuando escapas de Donzu o con Kaokao. Tenéis razón. No era con Lubu. Era con Kaokao. No. No. Bien. Hemos hecho un poco de turismo. Teníamos que ver qué había por ahí. Para qué nos ha servido. Que es para absolutamente nada. Pero oye. Ya hemos llegado. Perdón por el retraso. Estábamos dando vueltas y perdiendo un tiempo bastante valioso. Pero puedo matar a 100 enemigos aquí fácil. Así que... Recuperaré ese tiempo. Pero... Más refuerzos. Eso me da igual. Que le den a los refuerzos. Pasando 100.000. Los refuerzos es inútil. Salvo que me pillen de paso. Uy, capitán de... De recursos de... Mierda. Esto a lo mejor me podía haber dado algún objeto. Seguramente me hubiera dado materiales matar a este capitán. El capitán de reservas. Vale. Siguiente batalla. Gemas 3. Muchos mamarrachos. Lo bueno es que seguimos aumentando los aliados. Dentro de poco tendré 100. Siguiente batalla. Las cuatro mismas. Guzang. Aliados. Chengu. Nadie le importa. Lu Yang. Batalla poco convencional. Misiones. Fama. Ma Long. Tampoco es importante. Xiang Yang. Escaramuza. Materiales. Peng Yang. No me dan gente importante. Rebelión de los Turbantes Amarillos. Batalla grande. 1 con 8. Aliados. Yue Chen. Tampoco es ningún general con nombre de verdad. Tuve mucha suerte porque me apareciera Lu Bu ahí nada más empezar. Porque es posible. Uuuu. 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 Jan Jan se hace rápido. Pero a lo mejor estamos haciendo demasiada escaramuza. Pero vamos a... ¿Por qué no? Y la... Canción será... Al azar. Vosotros iros a matar gente por ahí. Mis queridos aliados. Me dan una misión. Así que si la hago también me dan fama. Todo el mundo se une a mí. Sí, sí. Si a Oswan. Tú eres aliado mío. ¿Por qué me dices eso? Estás haciendo una habilidad. Bien por ti. Oh no. Refuerzos enemigos. Voy a por ellos. Definitivamente. ¿Cómo haces para no aburrirte de los musus? Honestamente. Este... No sé. Prefiero... Samurai a Dynasty todavía. Pero... No hay que pensar. Haces así. Uuuu. Matar gente a la azar y ya está. Pero el Orochi está guay. A mí el Orochi me gusta. Pero si te sabes un poco la historia de los personajes. Más que otra cosa. Pero a lo mejor el modo este de batallas consecutivas va a ser mucho. No sé si para el live stream. A lo mejor va a ser para jugar por mi cuenta. Tal vez debería volver al modo historia. ¿Quién quiere un muso aéreo? Vosotros. Por lo menos va a ser rápido. No sé. Cierta gente le gusta hacer este tipo de juegos. Los musus son un poco como los típicos beat'em ups antiguos. En los que ibas en plan Double Dragon o... No me acuerdo de más tipos de juegos. Básicamente la idea es similar. Sacia en cierto tipo de necesidad. Siguiente batalla. Duelo por fin. Batalla contra poderosos guerreros del territorio. A lo mejor esto es gente con nombre por fin. Me haría falta. Gente de verdad. Quiero decir, no genéricos. Música al azar. Lo que salga. Oh, esta batalla es grande. Zuge Liang, para empezar, es el líder. Debería ir a por cualquiera que tenga nombre. ¿Aquí me recuperarán vida? No, me han dado defensa. Ok, vamos a ir a pata. Hay generales importantes arriba. Matar a este tío no me va a valer para nada. Pero ya lo he hecho. Voy a pasar de genéricos. Voy a ir a la magia por los importantes. Así a lo mejor podemos ahorrar algo de tiempo. Sí, Magi. Te han puesto una voz muy grave. No sé si te termina de pegar. Se ha unido a mí. O sea que estas batallas también funcionan. Que todo el mundo se une a ti. Pensaba que a lo mejor los generales importantes no se unirían o algo así extraño, pero... Pero sí se unen, sí. Zang Chu tiene aspecto diferente. Hola. ¿Tú eres importante por algún motivo? No te conozco. Pareces genérica, pero a la vez no. ¿Chang Chun Ha esta es alguien? Están retirándose mis aliados, pero... Yo a mi rollo. No me tienes miedo. No sé quién eres. Tengo miedo a lo desconocido, sí, pero... Un ET. No sé quién pijo es esa. Parecía demasiado elaborada como para ser genérica de verdad. Oye, vale ya. No peguéis. Mis aliados están en peligro. No me importa. Honestamente, una barbaridad. Pero hagámonos con generales mejores que no genéricos. Así podré empezar a sacrificar a mis genéricos. Sobre todo a los tres que traigo conmigo. Pero están huyendo todos mis aliados. Estas batallas son donde puedo conseguir gente guay. No he atacado a quien quería. ¿Dónde me he ido mal? No me parece mal. Mierda. No quería congelarle esta vez. Quiero que me sueltea objetos. ¡Muérete! ¿Ya te has muerto? Gracias. Voy a intentar ir a por todos los generales del mapa. Un momento. Puedo ver quién es importante de verdad. Zuge Liang, Yue Jing, XinPi y Liu Ye. El resto son genéricos. Ok. Pues ya sabemos qué ruta tomar. La de la izquierda. Aunque el caso es que también esta partida era una de las únicas cuatro partidas que he podido jugar hasta ahora. No está habiendo variedad de mapas, lo cual me irrita un poco. Pero vayamos a por como se llame. Consigamos generales con nombre. Aunque un par de estos siguen siendo genéricos. Pero me he llevado a Sima Ji cuando termine la partida. A Zuge Liang y a... ¿Cuál era la otra? Yue Jing. Y a la tía esa rara. Que no sé si es importante o no lo es. Es súper difícil con este ataque pillar al enemigo que quieres pillar. Listo. Pero va a haber que hacer muchas peleas consecutivas en este modo. Para llevarnos gente guays. Oh no, es la puerta que nunca se abre. Se abrirá esta vez. Sigamos la ruta que nunca me ha funcionado hasta ahora. Seguro que esta vez funciona. Oh no, siguen huyendo mis aliados. No tengo que defender a nadie en esta partida, ¿verdad? Todo va bien. Fantástico. Oh no, Lu Wei Yu Han. No es ninguno de mis tres guardianes. Por esto, guardianes. Si os voy a atacar, que os he puesto la defensiva. Bien. Tú abrirás la puerta por fin. Nunca me abrís la puerta los que están aquí. Pero esta vez sí ha funcionado. No me lo puedo creer. Capturar ese área le bajará la moral. Sí, ya. Pero por otra parte quiero gente con nombre. Simpy. Eres genérico, pero... Me da igual. Eh, no, huyas. Eso es trampa. No se vea demasiado bien. Perfect timing. Estaba buscando una oportunidad para testar mis nuevas tácticas. Estaba buscando a alguien como tú. Por favor, me permiten... ¡Jue Jin! Vamos a hablar tú y yo. Buena charla. Uh, tu arma. Eso me gusta. Me gusta el arma de Jue Jin. Se la cambiaron, pero luego la han vuelto a poner la suya de verdad. O sea, tendré que matar a todos estos para que me abran la puerta, imagino. O a lo mejor a este. Ah. Ábreme la puerta. Quiero ir a por vuestro general. Aunque a lo mejor cumplo la misión también para que me den fama. No pierdo nada por hacerlo. Venga, caballo. Tenemos muso de casco, porro. Vamos a gastarlo. Para luego perderme y no saber por qué camino tengo que ir. No, Zang Jin. Te conocía de hace tanto tiempo. Ya estoy. Perdón. Muérete. Gracias. Hemos roto la línea defensiva enemiga. Dame fama. Dámela, 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 dámela. Por cierto, estoy curioso. Tu fuerza no vale de nada contra mis estrategias. Sí, buen trabajo. Tengo una estratega. Bueno, tengo dos. Zugelian y Sigma G se me han unido en la batalla. ¿Cómo estabais en el mismo ejército? ¿Me lo explicas? Pero vale. Fantástico. Hemos perdido bastante tiempo, pero muchos generales. Y eso es bueno y continuaré. Pero ahora puede que tenga aliados. Y puede que fama. Símbolo del campamento adquirido. Juggernaut. No sé qué hace esto. Un tipo de tanque. De los cuales no he derrotado a ninguno. He pasado de ellos como de la mierda que había en esta batalla. Con la forma de un tigre. Creadas por un inventor. Echa fuego desde su boca. Y es capaz de quemarlo todo a su alrededor. Bien por ello. Siguiente batalla. Continuemos. Y ya tengo los aliados para hacer la siguiente instalación. Pero vamos a continuar. Cuanto más mejor. Las cuatro mismas. Santa madre de Dios. Solamente aparecen estas cuatro batallas. Luo Yang. Gran batalla. Sun Zong. No es importante. No hay ningún general importante. Xiang Yang. Batalla de misiones. Fama. A lo mejor me gustaría conseguir fama. No vaya a ser que eso es lo que hace que me pueda poner mejores guardaespaldas. Chang Bang. Un momento. Chang Bang no es una de las cuatro mismas. Es caramuza. Chang Bang. Materiales. Pang Yi. No es nadie. Las... Llanuras de Guzan. Gran batalla. Huang. Huang Quan. No es nadie. Chang Bang es nueva y no lo comprendo. Pero ya pensaba yo que eran las cuatro mismas otra vez. Pues estoy teniendo muy mala suerte. Hay muy pocas batallas que luchar en este modo. Chang Bang para la fama. O Chang Bang para ver una nueva partida. Intentamos conseguir fama. No. Sí. Tal vez. Pues Chang Bang. Chang Yang. Perdón. Vamos a conseguir fama. No veo por qué no. Ponme una música aleatoria. Quien sabe lo que saldrá. Cuarta batalla. Vete al punto de evasión con el líder. Vale. Es escolta. Mientras... Uy. Encuentra medicina. Me ha dicho. Y a todos los generales que pueda derrotar. Pues eso que me llevo. Dejad de cubriros. ¿Alguien más con nombre? Oye. Tío que se supone que tiene que avanzar. ¿Por qué no estás avanzando? Ya cumpliré el resto de misiones. Pero necesito que tú te muevas. Lifen. Por eso que te tienes que mover. Y no puedo evitar ver que estás paradísimo. Y no hay nadie con nombre a tu lado. Y no sé por qué. Eh. Mataré gente con nombre. Y ya está. Seguro que todo sale bien de alguna forma. Pero estaba ya con media vida. ¿Qué? 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 No me intentes parar el arma con las cartas del tarot. Que es insultante. Mi aliado no se mueve. Voy a ir hacia el punto objetivo y punto. Y ya está. Ah. Por cierto. Ir a atacar aliados. Siempre se me olvida dar las instrucciones. No puedo pasar. Lleva la medicina a Lifen. ¿Quién es Lifen? Ah. Se supone que al haber matado a este tío. He conseguido la medicina esa de las narices. Por eso el general tenía poca vida. Vale. Tenía que conseguir una medicina. Pero no me había enterado del tipo de misión que me habían pedido. No sé cuándo la he conseguido. Pero. Eh. ¿Por qué no? Lifen. Necesito que te empieces a mover. Venga. Vamos a darnos prísica. ¿Estamos bien? Fresquísimos. Empieza a mover el culo. 250 de fama. Eso está bien. No me quedaba mucho para conseguir las 2.000 esas de fama que me pedían. Liuda ha cerrado el punto de huida. Y están atacando bestias. Rescata a no sé quién. Voy a rescatarle. El otro ya se está moviendo por lo menos. Yo mataré a todos los tíos con nombre por si acaso. Ni me pienso bajar del caballo. Esto es tan normal. Bueno. A lo mejor contigo sí. Pero a lo mejor no. ¿Sabes qué? Voy a cumplir la misión. Ahora vuelvo. Ya hemos llegado. Ah. Tigres. No le peguéis a la señora. No le peguéis a la señora. Ya. Estamos bien. Rescatada. Perfecto. Aunque aún queda un tigre. Uh. El aliado se está moviendo y pasando de todos los enemigos. Pero muchísimo. Ah. ¿Me estás siguiendo a mí? Lifeng. No hacía falta. Pero dame más aliados. Menos mal que la gente aquí no tiene ningún arraigo con sus líderes actuales. Todo el mundo les traiciona. Mira. Tengo prisa. Muérete. Buen trabajo. Ah. ¿Tú también? Nunca acierto con este ataque a quien quiero acertar. Es. Bastante frustrante. Pensaba que lo había dejado solo alrededor de sus aliados. Pero. Que lo había separado de sus aliados para poderle hacer el muso a él. Pero nunca jamás. Esto debería tener un poco de auto-aim o algo hacia el enemigo importante. Si no. Siempre lo voy a malgastar. Quiero hacer el muso ese secundario y nunca jamás me vale para nada. Vale. Venga. Vamos hasta el final ya. Ahora sí. Aunque estoy sumando tiempo. No estoy perdiendo tiempo. Las muertes te dan tiempo y eso se hace rápido. Y los generales. Entretenidísimo. La dama esa sigue por ahí. El muso aéreo va a ser la solución de todos los problemas me parece a mí. No sé por qué debería usar ningún otro. Vale. Buen trabajo equipo. Y eso me enfada. Matar. Ah, no te cubras. Eso sí que me enfada. Cubrirse no vale. Es trampa. Por lo menos lo he matado justo antes de que llegue el líder hasta aquí. Perfecto. Buen trabajo. Hemos ganado. Hemos llegado a la meta. Algo de fama nos hemos llevado. Creo que voy a aguantar hasta el siguiente duelo. El duelo es lo único importante en estas cosas. Lo que realmente merece la pena. Para llevarse aliados guayses. 75 aliados y la fama casi la tenemos. Nos falta conseguir más aliados. Tal vez. Xian Yang. Gran batalla. Si Zuan. Batalla poco convencional que de repente tiene todas las estrellas. Una batalla centrada en escoltar a la gente de nuevo. En la que se puede ganar mucha fama. Aumentan las recompensas pero también la dificultad. Por algún motivo tiene el doble de dificultad que las otras. Changban. Por cierto, esta es Xian Yang. Guzang. Las podéis leer. Changban. Escaramuza materiales. Oluoyang. Gran batalla. Aliados. Zang, Lien. No sé cuántos. Ninguno de estos es importante. ¿Sima Jin es importante? ¿Sima Jin es alguno importante de la historia de Jin? ¿O es uno genérico? Porque son todos Sima algo. Pero recuerdo a Sima Zhao. Y a Sima Yi. Pero no a Sima Jin. ¿Hace Mokuanzong? O sea, Guzang. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Doble de dificultad. O doble de recompensas pero más dificultad. Está normal de todas formas. ¿Esto se merece? Tema de lugu. Ah, no es muy grande. Tengo que llevar al tío al punto de escape y tiene media vida también de nuevo. Uy, esto tiene superarmadura. Y necesito derrotar a alguien para que me dé la medicina. Pero si me dan mejores cosas, mejor. Nah, es tan normal. De todas formas no creo que sea tan difícil. Aparte, las partidas de dificultad ya iban a tener casi esta dificultad. O sea que... La diferencia no es tanta. Lo único que todo el mundo tiene es superarmadura por algún motivo. Todos, todos. Todos, todos. Lo cual no es ideal. Pero bueno. No va mal la cosa. No quería hacer este ataque. No cambies de arma. No cambies. Te he dicho que no lo hicieras. Me equivoco de ataque. No esperaba que tú estés tan fuerte. Aquí mismo me permití a servir. Ah, guardaespaldas y de atacar. Que es lo peor que puede pasar. Aunque que me defiendan puede ser bueno. Ya que supuestamente hay más dificultad aquí. Necesito una medicina. Espera, he conseguido ya la medicina. Toma la medicina. No me doy cuenta que la he conseguido. Cometela. Gracias. Nunca sé quién me da la medicina. Pero bueno. Está hecho. El caso es que sigo sin poder recuperar la vida. Que es la única cosa así más... Inquietante. Pero bueno. Derrota al transporte. El transporte va a encontrarse conmigo por el camino. Así que no me preocupa. Hay un transporte que va a huir. Pero tiene que pasar por delante mío. Transporte. Au. 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 Hola. Gracias. Por las cosas. Experiencia. Subir de nivel tampoco me recupera la vida aparentemente. Sunlang. No estoy suficientemente furioso. Pero eso no importa. Toma un musu. No mata tanto. Esta vez podré hacerlo. Mira. Estoy haciendo el musu. No te metas dentro de la pared que te estoy viendo. Gracias. No estoy suficientemente furioso. Podríamos estar un poco más furiosos. Ahora estamos furiosos. Vale. Para cuando llegue al jefe por si acaso. A ver. Ah. Tengo que llegar al punto de huida. Así que debería matar a quien pueda. Antes de que el aliado llegue al punto de huida. No, aliado. No vayas al punto de huida. Tengo que matar gente. Vale. Buen trabajo. ¿Ves? Nos entendemos. Pues ya está. Hemos limpiado la casa. Ey. No lo suficiente. ¿Tú por qué no estás muerto? Ok. Así estás mejor. Buen trabajo. Vale. Podemos huir ya. Ya está. Cris superada. Buen trabajo. Yo le dije que lo hiciera. ¡Ay mierda! Me he dejado a uno. ¡Tú! ¿Cuándo has aparecido? No me da cuenta. Ya hemos cumplido unas cuantas misiones. Esta mision era más difícil, pero tampoco es pa' tanto, como ya digo. La única diferencia es que todo el mundo tenía superarmadura. Más adelante puede ser un factor de dificultad de verdad, pero pudiendo abusar de los musus da un poco igual. Tu fama ha llegado a su valor máximo, así que la fama que obtengas será descartada. El límite de fama depende de las instalaciones que tengas. Haciendo que aparezcan nuevas instalaciones puedes incrementar tu límite de fama. Puedes obtener aliados derrotando a grandes enemigos en las batallas grandes, quiero decir. Ok. Pero todavía me faltan conseguir los 100 aliados. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Por qué son estrellas en lugar de puntos este arma si solo son 3? ¿Qué tienes de especial? He conseguido un arma que se parece en la forma a la de Zhaoyun, pero creo que el símbolo no es el de Zhaoyun. Pero es de estrellas y no entiendo por qué, si solo es de 3. No entiendo por qué. Pero aunque vayamos a desaprovechar la fama, quiero conseguir aliados. ¡Duelo! No tengo más opción. Luego tendré que salir al campamento, de verdad. Empiezo a tener aliados ya. ¿Quién está esta vez en esta partida, por cierto? Sunze me interesa. Tai Shihino diría que no. Dakiyao me da un poco más igual. Y el resto son genéricos. Vale. Vamos a por Wu. Sunze me interesa. Tal vez después de esta partida salga, para ver si podemos hacer algún cambio que debemos poder hacer en la base. No voy a poder conseguir todos los aliados que me gustaría. No tendré los 100 aún, pero sí tengo los 50 que me iba a desbloquear nuevas instalaciones. ¿Las otras serán de juguete? No lo sé, porque son algunas de puntos y otras de estrellas teniendo solo 3. ¿Serán especiales de alguna forma? No sé cómo, pero deben de serlo. No tengo otra explicación, no se me ocurre. Generales, generales, por cierto. Se me ha olvidado mirar. Ah, mira, está Simagic con nosotros. Ok, están desperdigados. Voy a tener que recorrerme todo el mapa igualmente. Pero no entiendo por qué es especial ese arma y por qué las otras no. No sé qué tendrá. Curioso que sea lo único que no me han tutorializado lo de las armas. Eh, me canso, hay mucha gente. ¡Furia! Sí, esto me ha subido la furia. Y lo que más me ha subido la furia es que tú, el que quería matar, no te has muerto. Todos mis aliados están muriendo en estas partidas. No es nada nuevo. Tú sigues sin morirte. ¿Alguien aquí realmente importante más? Yo diría que no. Continuemos. Cheng Fu. Tú podrías morirte. Si te apetece, vamos. Buen trabajo. Más aliados. Por la fuerza. Es la mejor forma de hacer amigos, al fin y al cabo. Pegarles una paliza y luego secuestrarles. Ah, da, kiao. Al final te han puesto los dos bastones, no te han puesto... Mira, ¿por qué tienen forma de corazoncito? Nada más que por eso toma musu. Se volvieron a poner los dos bastones. Tú tenías las... Los abanicos. Que como arma, pues tampoco es que sea mucho mejor que dos bastoncillos. De quitarse la cera. Oh, me da un animal. Eso sí con lo precios. De quitarse la cera de las orejas. Oh no, mis aliados están huyendo. ¿Qué hacer? Vamos a por más generales. No es el camino más rápido este, pero bueno. Bueno, tal vez sí lo sea. ¿Quién es el dueño de la base? Tú. Dame tu base. Dame la... Dame la base. Venga, dame. Gracias. Eh, tenemos musu. ¿Para cuándo la sexta arma de Lubu y Linky? Tengo la sexta de Linky. Lo que va es que Lubu tengo solo la quinta. Pero para eso necesito hacer una partida de la historia que no tengo. Y eso a lo mejor sería mi siguiente objetivo. Pero antes me gustaría, porque hay una forma de mejorar las armas en este modo, que no tengo. Y entonces podría modificar mis quintas y sextas armas para que sean todavía mejores. Que es el objetivo que tengo ahora mismo. Tal vez de lo que estamos haciendo poco, son partidas de conseguir materiales. Tal vez necesitaríamos hacer alguna partida para conseguir materiales. Oye, tú no cor... Eh, ¿a dónde crees que vas? Censurado. No te cubras. Caballo. Vámonos. Voy a por... Un momento, no voy a por Sun-Z todavía. Aún queda un general arriba. Y creo que puede ser Tai-Zi-Z. Creo que a Tai-Zi-Z aún no lo he conseguido. No me cerréis las puertas descaradamente delante mío, que está feo. Eh... Están en mi base. Y están matando a Sima-G. ¿Eso es malo? Supongamos que no. Pero están matando genéricos a todo el mundo, que es lo más cachondo de esta situación. Tai-Zi-Zi, a ti te estaba buscando. No me importaría tenerte en mi ejército. Ah, a ti te... Ah, te he confundido. Te estaba confundiendo con otro de... Tú eres el de los dos bastones gigantes. Solo por si acaso. Así es más fácil. Pero va a ser todo el rato lo mismo, lo cual es... Los palos. Hemos conseguido un palo. Vámonos. Y ahora... A por... Sun-C, que también tiene palos. Curiosamente. Pero tiene tonfas. Me gusta Sun-C. Me gustan sus tonfas. Creo que en el Dynasty Warriors 9 también le quitaron las tonfas, porque es una de las armas más clásicas. Sun-C. Espérate, tengo que cumplir una misión. Ahora vengo. Tiene sus tonfas, eso me gusta. Joder, no hay quien salga de aquí. Tengo que matar a los capitales estos, probablemente. Qué incómodo. Sun-C me está mirando mal. Uh, me ha dejado la vida en amarillo. Bien por él. Dejame un momento de captura de las zonas, porque puede que me den fama y la fama ya no me hace falta para absolutamente nada. Como iba diciendo, estoy muy cabreado. Muere. No me hace falta para nada la fama, y estaba queriendo hacer la misión que me iba a dar lo mismo, hacerla o no. Tengo que darme cuenta de esas pequeñas cosas, que no estoy en modo historia, no quiero hacerme todos los objetivos. Quiero terminarlas relativamente rápido, las misiones. Hemos perdido un guardaespaldas. Seguro que se le pasa. O eso espero. Si me matan a Simají, acabo de perder a Simají para siempre. Más gemas, más cosas. Sigo teniendo demasiada fama, ya lo sé. Pero me quedan tres generales para conseguir el límite de cien. Has obtenido un nuevo símbolo del campamento. Ok, una recreación del sitio donde se hizo el juramento de los tres hermanos que no hemos llegado a ver todavía. Causa sentimientos de camaradería que emergen de aquellos que lo ven. Guay. Voy a hacer la siguiente batalla porque me faltan tres mamarrachos aliados. Así que me gustaría... Oh, nuevas partidas. Changban. Gran batalla. No. Quiero hacer gran batalla. Gujun. Gujun. Batalla poco convencional. Fama no me hace falta. Escaramuza materiales. No, materiales sí que he estado consiguiendo. Pero tal vez debería intentar hacer materiales. Luoyang de nuevo. Repetir las mismas partidas una y otra vez. Y turbantes amarillos gran batalla. Aliados Liu Pi. Por cierto, Zhang Xi, Sun Chen, Li Fu y Liu Pi no son nadie. Materiales Luoyang o ver alguna de las partidas nuevas que están aquí porque ya honestamente me da igual. Y después de esta a lo mejor me retiro para ver qué cambios tengo en la base. Ahora que sí que voy a poder hacer cosas. Pero el hecho de hacer 90 partidas seguidas va a ser complicado. Todo para conseguir joder a Red Hard es complicadísimo. Entonces, ¿no hay ninguna forma alternativa? Que no se tiene que hacer 90 partidas seguidas. Que es más por el cansineo que por otra cosa. Luoyang, consigamos materiales. Venga, además es rápido. Y con suerte habrá 3 generales para conseguir mi 100. Construir cosas necesitas muchos materiales. Ok. Hay bastante generales, lo cual es bueno. Y hemos perdido a uno de los guardaespaldas. ¡Sigue muerto! Eso puede ser malo, pero imagino que cuando vuelva a la base se curará. O eso espero. ¡Hola! Oh no, refuerzos enemigos. ¿Cómo me importa? Mira, no me voy a complicar la existencia. Ya está. Les pondré a la defensiva a los aliados. Muchos materiales, eso es bueno. Venga, mis dos aliados que han sobrevivido a esto. Justo vamos a conseguir 3 generales. No me lo puedo creer. Eso me viene bien. Antes de eso, coge materiales. Ay, no sé si estoy en el aire. No estoy en el aire. No ha hecho falta. Au, 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 au. ¿Qué es ese? Bueno, vale, ya. Me estoy curando vida porque mis aliados me cura vida. Olvido ese concepto y es importante. Este arma podría congelar alguna vez. Que se supone que tiene que congelar, pero yo no lo veo. Me curan bastante vida. Por suerte. Debería dejarlos a la defensiva. A ver. Somos muchos. Au. Y esto... Hay demasiada gente. Mejor. Ay, no rompí la caja. Eso era otro material. Mierda. Bueno, he conseguido unos cuantos, pero... Abre la caja. Dejarme pegar después de haber ganado la victoria. Xiao Yuan. Ah, un momento. Tú eres Xiao Yuan. Joder, me engañan. Digo, tengo Xiao Yuan. ¿Desde cuándo? Vale. Por lo menos tenemos 100 de 100. Tenemos fama... Y generales. Así que vamos a volver al campamento. Aunque solo hayan sido 7 batallas, ese ha hecho relativamente bastante largo. Aunque el level 5 de hoy va a tener que ser más corto. Lo tengo que empezar más tarde. Yuhu me han dado un trofeo de ser experto en la... El arma esta de Lu Lin Ki. Creo que eso me da una habilidad nueva. 25% de la construcción de la cosa de construir. Buen trabajo. Sima Ji disponible como jugador. Zuge Liang. Tai Shizi. Sun Tze. Yue Jing. Da Kiao. Y Zhang Chun Hua. Esta es la tía esta extraña. Que es... Tiene perfil y no recuerdo haberla visto en ningún modo historia ni en nada. Curioso. Y ahora tenemos las barracas. El campamento ha... Mejorado. Y puedes conseguir más fama todavía que antes. Tu fama ha aumentado. Bla bla bla. Haciendo que puedas conseguir incluso más oficiales como aliados. ¿Tenía un límite? Los vínculos existen entre tú y los oficiales famosos que se convierten en tus aliados. Haciendo que... Oficiales famosos sean tu aliado o guardaespaldas. El vínculo mejorará. Permitiendo habilidades especiales. O eventos especiales. En el modo ambición... Hay varias otras... Hay otros... Otras cosas ocultas. Digamos, para que descubras por tu cuenta. Si luchas... 30 batallas consecutivas. Puede ser que consigas algo especial. Es un caballo especial. Completando el Tonketai. Puede que permita que una nueva instalación se construya. Algo bueno puede ocurrir. Si consigues 100 batallas seguidas. Es otro animal. Y aún mejorando tus aliados, la fama y las instalaciones a su máximo nivel puede ser beneficioso. ¿Qué hacen las barracas? Por favor, dame tus órdenes. No sé qué haces. Puedes enviar tropas al campo de batalla y obtener materiales y oro. También puedes encontrar nuevos aliados y armas. Ven aquí, después de cada batalla, para ver los resultados. Ah, estamos en la provincia esa de ahí arriba. ¿Podremos ser los primeros en conquistar la parte de la derecha? Por favor. Sobre el oro. Puedes utilizar oro para enviar tropas al campo de batalla. Cuanto más dinero tengas, será más fácil obtener objetos después de despachar a las tropas. Solo puedo enviar 10.000. Ah, volveros locos. Tal vez tendría que haber mejorado la instalación antes de enviarles, pero bueno. Pero intentaré conquistar el cacho de tierra este que no es de nadie. Oye, ¿alguien importante que quiera hablar? Realmente has destacado últimamente. Tendré que mejorar si no quiero quedarme atrás. Sí, interesantísimo todo. Interactuar con otros aumenta de mejora tú. Sí, tu visión de la vida y las cosas y eso. Mejoremos el campamento, pero antes y más importante... Me han dado un animal. Puedo montar en un tigre. No me parece una mala idea. Y además tiene dos ventajas. Afluencia y asalto. No sé qué hace, pero ya veremos. Guardaespaldas. Sigo teniendo el máximo de 30, nada más. No voy a poder poner a estas alturas nadie famoso. Tiene que haber alguna forma de mejorarlo. Habilidades. Creo que me han dado la habilidad de experto con el tipo de arma esta. Te permite... Ya conoces esta habilidad. Ah, pero... Te permite utilizar el Shadow Sprint, que es... Ok. Vale, ya entiendo lo que significa esto. Esto es la habilidad que ya puedo hacer con mi arma. Cuando estoy haciendo un ataque de triángulos, le doy a cuadrado, hace un impulso hacia adelante y puedes continuar el combo. Pero como ya tengo esta habilidad innata del personaje, es por si me quiero equipar a alguien con ese arma. Que no sea su arma innata. Para conseguir la habilidad especial extra. Vale, entendido. No me hace falta. Sería por si quiero utilizar, por ejemplo, a Lubu, en este caso, con el arma de Linky. Me pondría eso y podría aumentar el combo. Así que debería usar a Lubu para desbloquear esa cosa para usarlo con Linky. Pero... A lo que íbamos. Cosa del campamento. Necesitamos gente que supervise. Si, Magi... Tú te gusta conquistar cosas, ¿no? Pues mejor a las barracas estas. Casa del Té. Tai Shizi, por ejemplo. Y la puerta... Sunfe. Maravilloso. ¿Sabes qué? No. Casa del Té, la tía rara. Quiero hablar con ella, a ver quién es. Zhang Chunhua, no me suena de nada. Ah, ¿y puedo poner cosas? El símbolo del campamento. Los... Los cerezos del juramento de los tres hermanos. O un tanque con forma de tigre. Un tigre... Arbólicos... No sé qué ventajas tendrán y si sirve para algo. Pero ¿cuál va a ser nuestro símbolo del campamento? Los tres hermanos o un elefante, o sea, un tigre tanque con bastante... Con un modelo con bastante pocos polígonos. Tanque, el tanque. Ok. Juggernaut. Vínculos. ¿Cómo va eso? No... Ni fu ni fa, ¿eh? Ok. ¿Puedo usar materiales? Vamos a... Necesito 150 aliados para construir el mercader. Aún me faltan 50, entonces. Pero ya podré conseguir un más... Mayor rango de esos. A ver, las barracas me interesaría. Puedo enviar las tropas a otras regiones. Y a lo mejor conquistarlas, tal vez. O más comida, pero esto es mentira, porque no aumenta. Lo primero es esto. Quiero rango 10 por lo menos. Y si puede ser 11, mejor. Y ahora tenemos nuevas cosas. Supongo que sea cada 10 niveles. Y las barracas también me interesaría. Lo subimos lo que podamos. A ver si podemos enviar a la gente a otros sitios. Pues ya está. Pero sigo sin saber cómo consigo mejorar mi liderazgo para poder tener mejores guardaespaldas. Necesito tener más dinero de alguna forma. ¿Se conseguirá con las barracas sacando oro? No sé cómo será. Eh... Aquí. Guardaespaldas. Lo... Los importantes todos cuestan más de 30. No puedo ponerme a ningún importante. ¿Y tú quién eres? No me suenas de nada. ¿Qué? Pero EA. Tendré que conseguir con los tres genéricos. No tengo forma de mejorar mi... Mis puntos de... Cosa de puntos. No voy a mejorar los guardaespaldas porque ahora mismo no los voy a usar. A los genéricos no los voy a mejorar. Quiero mejorar los guays. EA. ¿Tú qué me vendes? ¿O qué opciones tienes? ¿Tienes alguna cosa nueva? Reforjar. Esto es. ¿Cómo se hacía esto? ¿Por qué...? ¡Oh! ¿Este arma también es especial? ¿Y una de una estrella especial? No entiendo... ¿Por qué son tan supuestamente especiales? A ver. Tipo y nombre. Ejecutar. ¿Qué hacía esto? ¿No hay ningún tutorial? Ayuda. Reforjar. Coge tres armas que tengas... Y úsalas para crear dos armas distintas. ¿Qué? Coge tres armas y creas dos. No entiendo la oferta. Vamos a experimentar. Cojamos... Este arma de aquí. Cojamos... Un palo. Y cojamos... Me da igual, vamos. Pero algo que tenga cuatro estrellas, ya que estamos... Bueno, cuatro puntos. Un arco. Reforjar estas armas para crear otras dos nuevas. Siento que no ha merecido la pena. Ok. Me han estafado. ¿Para qué demonios sirve reforjar? ¿Para librarme de la morralla? A ver si me dan algo mejor. Pero no entiendo. ¿Alguna de las armas ha heredado las... Ventajas de alguna de las anteriores? Creo que hemos perdido el tiempo. Un barco. Con una katana. Con unas tonfas. Fantástico. No sé para qué sirve esto. Hay otra opción luego que sí que me deja... Mejorar las habilidades de mis armas. Pero esta no es... ¡Oh! Hemos puesto el tanque aquí. Mira lo que bonito. No lo había visto. No pega ni con cola. Con el resto del escenario. Pero bueno. Hay que mejorar al herrero, supongo. ¿Tú quién eres? Mi familia entera le encantan los bollos de carne. Un cierto... ¿Zang Chun Hua? ¿Eres familiar de Zan Fei o algo? Cierta persona está especialmente asesinado con ellos. ¿Te refieres a Zan Fei? ¿Eres familiar de Zan Fei? Tú dame alguna cosa. Todo. Maravilloso. Pero... Hasta que no te mejore no va a valer para nada. Pero cuesta mejorar. Sí, Magi. ¿Cómo van las barracas? Pronto lo verás tú mismo como mis estrategias no llevarán a la victoria. Eso espero. Así que eso. Ya está la gente enviada a matar y eso. ¡Lubu! El tío de las armas. Dale una paliza. Me está tratando mal. Abusa de mí. Me está estafando. Solo tú sabes qué arma es mejor ya, ¿no? Pero me está estafando. Es un C. Pégale al guardia también. Solo porque sí. ¿Te vas a ir? No hagas nada, estúpido. Como si yo pudiera hablar. Fantástico. Vamos a guardar por si acaso. De hecho, debería ir cortando ya. Pero siento que no hemos conseguido sacar nada en claro hoy. Con el modo ambición este. Me sigue confundiendo. Es todo muy extraño y confuso. Hagamos una batalla más. Venga. Y luego ya sí que cortamos. Pero... Me da igual si conseguir fama o aliados. King Duosi. Gujun. Chanban. Va a ser una sola batalla. Lo voy a poner en difícil. Gujun. Chanban. Sabes que va a ser una sola batalla. Lo voy a poner en caos. Gujun. Chanban. Guzang. O turbantes amarillos. Gran batalla. Un poco convencional. Escaramuza. O... Gran batalla de nuevo. A por Guzang. Otra vez. Queremos al King Duosi. Me fío de él. Que es un King Duosi. Y... Chanban. Conseguir fama. O Gujun. Gran batalla. Va a ser un poco cansino. Guzang. Chanban. ¿Cuál hacemos? ¿No queréis ver partidas nuevas? Por otros aliados. Quanji. Que no es nadie. Yusei. King Duosi. Que tiene un nombre raro. Pero no sé si es nadie. O Kaosiu. ¿No? Sí. Tal vez. Los materiales van a ser importantes si ahora tienes más capacidad de aliados. Ya lo sé. Quiero conseguirlo bien aliados o materiales. Y la fama también. Ahora puedo conseguir de todo de nuevo. He vuelto a aumentar mis límites. Pero esto va a ser más pesado. De lo inicialmente esperado. Son las mismas batallas prácticamente todo el rato. Voy a hacer Chanban. Batalla poco convencional. En Kaos. Que es lo peor que puede pasar. Pero por lo menos. Tendremos. Un nuevo escenario. Uh. Tengo un tigre conmigo. Pensaba que me montaría encima tuyo. Tengo. Ah. Tengo al caballo genérico. Pero tengo al tigre por ahí. Haciendo el mamarracho. Au. Joder. Estúpido modo Kaos. ¿Por qué siempre me tiene que salir justo el primero el tío? Que no tengo tu arma. Aunque esta vez mis aliados me curarán. Así que. No debería ser tanto problema. Se supone esta vez. Eh. ¿Qué misión tenemos que hacer? No la he mirado. Y tal vez debería haberla mirado. Solamente voy a hacer una batalla. Así que por eso la he puesto en Kaos. A ver qué sale. Pero esta vez mis aliados me curan. Así que no debería tener tanto, tanto problema. Siempre que no mueran ellos. Pero voy a tener que subir otros 10 niveles a la armería si quiero reforjar las armas. Que es lo que más me interesaba de todo esto. ¿Hay alguien importante? ¿Puedo enviar instrucciones a mi guardaespaldas? Ah, que maten gente genérica ellos para conseguir más tiempo. Haced lo que queráis. A mí me da igual. Defenderme, de hecho. Que así me curáis. No sea por la gente importante solamente caballo genérico. Te necesito. Tenemos que hacer que huya. Creo que es curar al aliado. Y hacer que vaya al punto de huida. Es otra de estas peleas. Uff. Estados tranquilitos. No sé por qué he hecho este musul. Este musul no es muy bueno. He malgastado mi musul. Tigre mata a todos mis enemigos. Pero por lo menos tenemos que intentar hacer una pelea difícil antes de terminar. No cambies de arma que te estoy viendo. Buen trabajo. A seguir matando gente. Por el camino que sea. Ah, me han curado la vida a los aliados. Gracias aliados. No me doy cuenta. Buenos aliados. Están matando a mi aliado. Y no sé si he conseguido la medicina. Pero por si acaso voy a defenderle. Pero creo que es la típica de la medicina. Y puede que lo maten. No me vendría bien. Dios, qué caballo más lento. Me arrepiento de haber quitado a mi antiguo caballo por el tigre. Aunque pensaba que me montaría encima del tigre. No hay derecho. Oye, estamos bien. No estás bien. No estás nada bien. No, no estás tan mal. Estás bien. Qué demonios. Y no tengo la medicina. Así que he vuelto para absolutamente nada. El tío de al lado tenía la medicina. Vale, ya está. Ya tenemos la medicina. ¿Estás bien? Ok, vamos arreando. Manda huevos. No sabía que los genéricos podían tener la medicina. Han cerrado el punto de huida. Oh no. Más misiones que me den más fama. Venga. Mensajero. Enseguida voy. Necesito un pelín más de muso. Me vendría bien. Pero bueno. Ya que me curan mis aliados. Ya digo. La dificultad de repente ha disminuido. Claro que esta es la de una estrella. Ya está. Tengo información. Dame experiencia. O lo que fuera. Fama quería decir. Creo que si venimos por aquí podemos llegar directamente al punto de huida. Paso de dar toda la vuelta. Pero voy a cortar enseguida. Y luego. Tal vez el próximo día debería hacer historia. El modo este. Es demasiado repetitivo. Me parece a mí. Nos quedamos sin Red Hare. Pero. Me gustaría haber podido hacerlo de poder reforjar las armas. Pero vamos a tardar igualmente bastante. Oh Dios. Chir de un beat. Maravilloso. Ahora. Pringaos. Ya me queda menos para comprarme mi yate. Ajá. Todo ha salido. Según los planes. Y no os habíais dado cuenta a nadie. Ok. ¿Qué aliado quiere curarme? Oh no. ¿Me han stuneado? No sabía que podían. ¿Me cago en todo? Parece que no. Pero en cuanto. No. Tener. No puedo meterme en caos con estas armas. Al final. He vuelto a hacerlo desde al principio. Meterme con armas en las que la gente no se stunea. No es una buena idea. Estaba esperando a ver si conseguía el musu. Pero quería la experiencia y por eso he muerto. Que la culpa la tiene la sociedad. Es lo que quiero decir. No se ha visto. Pero igualmente. Creo que lo dejamos. Mira como brilla el tanque. Creo que lo dejamos por hoy. Luego ya veré que hacemos en el futuro. Aparte de seguirme preguntando quién es Zhang Cheng Yuan. No la vi en la historia de... No vi que estuviera en la selección de personajes. No me suena. Pero sí. Lo dejamos por hoy. Después de seguir intentando cosas que tal vez no debería intentar. Bueno. Dios. Dos yates. Joderos todos. Me voy. Esto es demasiado dinero para mí. Así que eso. Venga. Nos vemos. Otro día. Cuando sea. ¿Qué será? Puede que mañana. Tal vez pasado. No estoy seguro si alguno de estos días no voy a poder hacer live. Y seguramente voy a tener que empezar a hacer solamente en Twitch. En breve. Así que lo vayáis sabiendo. Pero ya lo anunciaré. Tengo que hacer un anuncio luego en el canal de YouTube y esas cosas. Pronto. Pero bueno. Otro día continuamos. Nos vemos. Nos vemos el próximo día. Venga. Adiós. Se acabó. Adiós. Nos vemos. Puede que mañana. Puede que otro día. Adiós. Estreo el señor ha sido corto. Pero adiós. Se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.